Música 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 Y aquí nuestra candidata a diputada local de la ciudad Música 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 Le dije que luego de que ganó mi familia a papá con otro profesor y mi papá también. Papá es mi amigo de usted, es Raúl Lionel Reyes de Iván. Y cuando yo tenga la oportunidad voy a ir para que me pueda dar una beca. Cuenta con ella. Cuenta con él, con Promo. Muchas gracias. Y le descargo que voten por la Jackie también, diga a su papá. Que también diga a mí. Y que voten también por la Jackie. Sí, vamos a votar con ella. Cuenta con ella. ¿Cómo se llama? Cielo, muy bien, Cielo. Te quedaron en Cielo, gracias. Buenas tardes. Estamos animándola y pichándole su apoyo de aquí para allá, de aquí para don Javier. Gracias, déjame ir acá. Gracias, que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.